Mira, esta grabación que yo estoy haciendo aquí, es una grabación para despedir el año 19, porque el año 19, ¿cómo fue el año 19, Glory Bees? ¿Cómo fue? Mira, ¿viste? Pues dime, conténtame algo, ¿cómo fue el año 19 para ti? Bueno, ella no tiene palabras con qué hablar, porque fue tan bonito ese año, pero le voy a preguntar, ¿qué espera del año venidero, el 2020? Vamos a ver. No, 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 no espera nada, ella no espera nada, bueno, pues entonces, si no espera nada, pues yo voy a decir que yo espero por lo menos salud, ¿qué más? Benaventuranza, dime, otra, el aponderamiento. ¿Qué te pasa? Eso es lo que pasa, que no pasa nada, vamos, di. Dale. ¿Dale qué? Que hable, que le hable, mira, Alfred, dije que estaba esperando un mensaje tuyo de Glory Bees, en el año 19, que está esperando el año 20, vamos. Bueno, hay que perdonar nada, porque ella habla ya con el pensamiento emotivo, y como ella habla con el pensamiento emotivo, no tiene el libreto en el front. Por lo tanto, mira, mira, ya escribió ahí, mira, 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 mira quién escribió ahí, ¿lo ve? ¿Quién escribió? Año viejo. Año viejo, es que Glory Bees no cae en cuenta, ella no sabe que estamos despidiendo ya el año viejo, para recibir el año nuevo, que viene siendo el 2020. Bueno, y yo le estoy diciendo que se quita los espejueros, porque ya no los van a necesitar. ¿Qué tú piensas de eso? Glory Bees, ¿qué tú piensas de eso? Mira a la cámara, a la cámara, tiene que mirar a la cámara. Jaime. Ella no quiere mirar a la cámara. Bueno, esto lo voy a publicar yo. No tenemos que ir. Ella dice, no tenemos que ir, y nos vamos para allá, para, nos vamos a ir, para, este, para la iglesia. Ahí vamos a, a, ¿qué es lo que vamos a hacer con Glory Bees en la iglesia? Vamos a reflexionar, todo lo que nos ha pasado en el 2019, y lo que queremos que nos pase en el 20. Por lo tanto, yo espero hacer muchos cambios en mi vida, ¿verdad? Sobre todo, que Dios me dé salud, para poder lograr esos proyectos. Mira, Glory Bees se me dio allá en la cuarto, porque ya sabe que ella no quiere terminar esta narrativa. Pero yo, yo le voy a decir que ya yo la termine, para que, mira, Glory Bees, avanza, que ya, ya pagué el teléfono. Bueno, pues entonces, cambio y fuera. Espero, que ustedes allá, en su casa, estén celebrando, que esperen con, con ansiedad, con mucha ilusión, y bueno, pues este, esta Navidad, que ya va de pasada, celebramos la Navidad, ahora vamos a despedir el año, y ahorita vienen después los reyes, y después, mira, nada de nada, empezar el 2020, mirando bien, mejorándonos mejor, y bueno, pues nada, teniendo la confianza, de que de arriba, nos va a guiar, tenemos que dejarnos guiar, por supuesto, con la luz, de arriba, pues porque sin regar de arriba, no somos nada. Eso, lo sabemos, desde que nos dijeron, esto, bueno, ya viene Glory Bees, deja yo seguir, pagó la luz. Bueno, vámonos, pero te decimos que vamos a ir, bueno, el último detalle, Glory Bees, para irnos, pues porque tiene que ser una despedida, porque tú eres aquí la dueña de la casa, bueno, ok, oye, no me dio café, no me dio café, y este, vamos a mirar, 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 estas flores que a ella le fascinan, y es un regalo que ella recibió, no sé, desde año viejo, Glory Bees, despedirte, y ya vamos, vamos, hasta luego. No, no, pero es que estaba sin enfocar, ni, míralo allá, en la cámara, que despida, hasta luego, hasta luego, dijo, hasta luego, porque nos vamos, apaga la luz que nos vamos, bueno, cambie fuera, muah.